Ya, estoy en vivo Listo Ah, bueno, ya Hay que esperar a que se conecte un poco ¿Ustedes ya no han usado StreamYard? No, nosotros Bueno, yo acostumbro a usar Y que te pone marquesina Y que le puedes poner los comentarios en vivo Y también tiene varios features Yo sí la utilizo Justo acabo de terminar un live stream De dos horas casi Y fue la primera vez Es muy buena aplicación También aparece en los comentarios en vivo y todo Bueno, ya empezamos Así que Hola a todos, todas, todos Los que se están conectando Bueno, me da muchísimo gusto Porque estamos iniciando con nuestra serie Que si vieron por ahí Se llama Anticuerpos Colectivos Semillas para el futuro Y toda la idea surge Porque luchadoras O sea, nos estamos preguntando Bueno, ¿qué podemos hacer nosotras Para hablar y justo abordar Toda la crisis antaria Ante la cual nos encontramos actualmente? Entonces nos preguntamos ¿Qué pasa con la situación actual? ¿A qué llamamos normalidad? ¿Y cómo nos sentíamos Ante esta situación Que estaba develando una estructura Que no estaba haciendo nada chida En la cual habitamos? Y pues sobre todo pensar ¿Cómo será el mundo que nos espera? Yo creo que el momento En el que nos encontramos actualmente Más que nunca Ha dejado claro Que somos parte de un todo Hay un mundo en el que habitamos Junto a los murciélagos Los chimpancés Las plantas Y sí También los virus Y por eso mismo Es que pensamos en Tres puntos Que son El llamado de la tierra Con el cual estamos iniciando hoy COVID La punta del iceberg Y otros futuros posibles A partir de esta serie Queremos No solamente buscar Nuevas alternativas Pero queremos Entender Cómo hemos habitado el mundo Y por qué llegamos A como llegamos Finalmente Actualmente El COVID-19 No es casual En las últimas tres décadas Ha habido Alrededor de 200 enfermedades Como el coronavirus Y ninguna fue producto De mala suerte Ninguna fue casual Y si seguimos pensando En que la solución Va a ser una vacuna Pues va a venir Una nueva pandemia Va a venir una nueva epidemia Mientras nuestra relación De predatoria Con la naturaleza La crueldad La insalubridad En las granjas Y pues la misión Empresarial y capitalista Continúe No vamos a tener Nunca el problema Entonces Iniciamos hoy Con el llamado de la tierra Pensando en esto En los últimos 30 años Como les mencioné Han surgido alrededor De 200 enfermedades infecciosas Que se llaman zoonóticas Es decir Enfermedades humanas Originadas en animales Y como les mencioné Nada de esto es casual La crisis santuaria Ante la que nos enfrentamos Es una consecuencia De nuestras formas De vida en la tierra Y pues bueno Hay tres causas principales De todos los virus Y es la principal Viene siendo La cría industrial Y masiva De los animales Y no solamente De los animales Salvajes Hablamos de animales Domésticos Como pollos Pavos Cerdos Vacas Y bueno A esto hay que sumarle El contexto general De la agricultura industrial En el que alrededor Del 70% De la tierra agrícola Se va todo Para alimentar A las crías De los animales Y pues con esto Viene un crecimiento Descontrolado Y de industrias Que van acabando Con la tierra Es como decían Que estamos En la sexta extinción Y pues sí Estamos acabando Con el planeta Con todo esto Vemos una deforestación Vemos la destrucción De los hábitats naturales Y pues esto también No solo Nos está afectando A nosotras A nosotros Y a los animales Y a la biodiversidad También estamos desplazando A comunidades indígenas Y campesinas De sus áreas Así que Hoy me da mucho gusto Iniciar con esta primera plática Para empezar a pensar Al respecto Que se trata Del antiespecismo En la cual nos acompañan Poli Sotomayor Y Adriana González Que son dos activistas Por la liberación animal Súper chidas Ambas hacen un trabajo Muy bueno Tanto de difusión Como de acciones directas Así que Igual les voy a poner Sus redes Para que las sigan Y Pues bueno Quiero empezar Para quienes no ubican El concepto de antiespecismo Si me podrían como Contar Qué es antiespecismo Y por qué la importancia De hablarlo actualmente No sé Quién quiere empezar Si quieren yo empiezo Ay me acabo de acordar Un poco Y justo así La luz y todo En frente Vale pues El especismo Básicamente Es una forma De discriminación Así como existe El racismo Que sería la discriminación Por raza O como existe El sexismo Que sería la discriminación Por sexo Pues el especismo Es la discriminación Por especie Y entonces El antiespecismo Sería la postura Que está directamente Opuesta a que exista Esta forma de discriminación Nosotros podemos Ejercer especismo A través de diferentes Prácticas O acciones O sea Puede ser a través De la discriminación Por medio De decidir Qué animales Son más aptos Son más inteligentes Son más dignos Sienten más Y entonces Por eso tenemos A lo mejor Perros y gatos En las casas Pero tenemos Cerdos y gallinas Viviendo en las granjas Y tenemos otros animales De diferentes especies Como reptiles O aves O insectos Viviendo en forest En Ay, perdón En bosques En los cuales Nadie se preocupa Por cuál es su situación Nadie se preocupa Por si se está Deforestando Y entonces Ya no tienen casa Etcétera Entonces El especismo Como esta forma De violencia Pues es algo Que tiene muchísimas Consecuencias No solamente Sobre la vida De cada uno De los individuos Animales Sino que también Tiene una consecuencia Muy clara En lo que sucede Con el cambio climático En lo que sucede Con las crisis De enfermedades Como ya bien Tú lo estabas mencionando Pero también Es una crisis ética A nivel humanitario Porque pues Nos educa Para que nosotros Seamos personas Violentas Pero lo normalizamos Desde la cultura Y entonces Pensamos que es natural Asistir a lo mejor A una corrida de toros O pensamos que es natural Comer animales Porque lo ha hecho siempre Toda la familia O lo han hecho siempre En nuestro país Y sin embargo A pesar de que algo Sea natural No quiere decir Que es algo Este Adecuado O algo correcto Sería como decir Que no porque En muchos de nuestros países Es natural La violencia Hacia las mujeres Pues ya por eso Quiere decir que es adecuado O está bien Y lo mismo sucede Con el especismo Como forma de discriminación Hacia los animales Súper Muchas gracias Poli ¿Quieres complementar Con algo de ti? Claro Pues Además de lo que Poli ya comentó Hay que recordar Que todas las opresiones Están conectadas Entonces así como A nosotras Nos incumbe Los derechos De la mujer También nos tiene que Importar Los derechos De los animales Porque el mismo Pensamiento Que hace que un hombre Se crea superior A una mujer Es el mismo pensamiento Que hace que Como humanos Pensemos Pensemos que Somos superior A una vaca A un cerdo Incluso un perro Podremos estar Más familiarizados Con ellos en América Con los perros Con los gatos Pero la violencia Sigue siendo la misma El privilegio Que tenemos Como especie Es el mismo privilegio Que tienen Los hombres En muchísimas partes Del mundo Iba a decir Latinoamérica Pero pues no También pasa Alrededor del mundo No solo aquí Aunque esté más Normalizado Y sí Si combatimos Uno Se van a combatir Todos inevitablemente Porque están conectados Entonces pues Es algo que viene Desde el pensamiento En cómo nos referimos A los demás individuos Con los que Compartimos este planeta Sí Y justo Hay algo que me gusta mucho Que es Nunca seremos libres Mientras tengamos esclavos Y pues es eso O sea Como que a veces No podemos entender Que nosotros En este O sea En esta situación Somos las opresoras Al tratar O sea Al pretender colocarnos Encima de otras especies Igual eso O sea De hecho yo Inicé primero en el veganismo Y luego me metí al feminismo Y por eso Lo relaciono siempre muchísimo Entonces me gustaría Si me pudieran hablar Un poco de la relación Que existe entre Veganismo Antiespecismo Y feminismo Adri ¿Quieres empezar ahora tú? Claro Muchas gracias Pues bueno Creo que Ahora Algo que está pasando Y el primer ejemplo Que quisiera dar Es que Por ejemplo En una marcha feminista Aquí en Ciudad de México A un colectivo De chicas Que fueron a protestar Fuera de las oficinas De la policía Por toda la inseguridad Que estaba pasando Y que Pues ya Sabemos que Las protestas Son súper importantes Una de las chicas Llevaba En un palo Una cabeza De cerda Entonces Era el cuerpo De un animal Que obviamente Venía del mercado Que fue asesinada Pues porque Como humanos Nos creamos superiores A los demás Animales No humanos Entonces Es algo que Causó mucho conflicto Y que Ahí yo me di Cuenta Al por mayor Que necesitamos Conectar las luchas Por completo Porque La chica decía Bueno Es que Si ustedes comentan Que porque tenía que poner La cabeza de cerda En el palo Están Silenciando nuestra lucha Ya les está importando Más la cabeza De la cerda Que el mensaje Que al final Quería dar Y creo que Justamente El problema Es que Muchas veces Pensamos que Actos inofensivos Que hacemos No están Prejudicando a otros O a otras Y también Hay una frase Que me gusta mucho Es que Dice Siempre va a haber Alguien más oprimido Que el campesino Y es la esposa Del campesino Y lo compartí Y una amiga me comenta Y siempre va a haber Alguien más oprimido Que la esposa Del campesino Y es los animales Que tienen ¿No? En su jardín Entonces Creo que Una vez que Comprendamos Que la lucha Debe de ser Colectiva Y la importancia Que hay En nuestros propios Espacios De la lucha Por los derechos Animales Que a veces Que a veces Nosotras También estamos En peligro Y que se da Muy común Que merecemos Estar seguras Y sentirnos bien Y no tolerar Ninguna opresión Porque pasaba Hace miles de años Bueno Cientos de años Con Con la corriente Feminista Pues las mujeres Negras Pues las mujeres negras También decían Como Es que aquí También hay una Temática De raza ¿No? Y las feministas Blancas Decían Pues no Ahorita no queremos Meter estas ideas De raza Porque entonces El mensaje Se va a distorsionar Pero no El punto es que Hay tiempo para todo Y que debemos De priorizar todo Ninguna lucha Sobre otra Porque como ya mencioné Están conectadas Entonces Creo que Pues sí Es súper importante Saber que Que en una lucha Debe de haber Cabida para otras No No solo Una sola problemática Porque empieza a haber Otros problemas De opresión Claro Creo también Que es bien importante Entender que El sexismo Es una forma De violencia Que trasciende Las especies A veces pensamos Que el sexismo Es algo que solamente Sucede Para nosotras Como humanas Pero no es así Existe sexismo También Cuando son forzadas Todas las hembras Vacas Las hembras cabras Las hembras cerdas Las hembras perras A una violación Para que después Se puedan reproducir Y que se conviertan En un producto Para otro Y entonces Esto es algo Que es importante Entender Que sería Un sexismo Especista Y que eso Debería de ser La razón Por la cual Para nosotras Es sencillo También de comprender Porque justamente Estas violencias Son síntomas De algo más grande Que es pues Toda esta dominación Antropocentrista Capitalista Y que entonces Si nosotros Estamos en contra De la violencia Que sucede Hacia nuestros cuerpos Pues también Tenemos que estar En contra de la violencia Que sucede Hacia otros cuerpos También Porque a final de cuentas Es la misma forma De violencia Que es la opresión Y la dominación Sobre el cuerpo Sobre eso Que es unitario Sobre aquello Que es tuyo Y que deja de ser Político Deja de ser tuyo Para convertirse En un producto Y convertirse Pues en algo Que alguien más Puede utilizar Y bueno También creo que Es importante Como decía Adriana Entender que Las diferentes formas De discriminación Y de opresión Que existen Están todas conectadas Y que si nosotros Por ejemplo Habláramos de esclavitud Hoy en día Es el momento De la historia Donde ha habido Más esclavos En toda la historia De la humanidad Y o sea Existen como 40 millones De esclavos humanos De los cuales El 73% Son mujeres Y si nosotros Conectamos Esa esclavitud Con la esclavitud Que sucede También para otras Individuas Para otras personas No humanas Que sería Todo lo que está Sucediendo ahora mismo En los rastros En las granjas En los laboratorios En los zoológicos Tendría que ser Más sencillo Para nosotros Comprender Cómo es que opera La violencia Y aquí creo que La clave sería Entender que Si estás en contra De una forma De violencia No estar en contra De todas las violencias Significa ejercer Un privilegio Significa estar también Con lo que tú Realizas Que te da Un poder Sobre otros Que entonces No miras la violencia Por lo que es Sino solamente La miras Por cómo no te afecta A ti Y entonces En ese momento Dejamos de ser Críticos Para siempre Encontrar nada más Como aquello Que no te afecta O que no te lastima Personalmente Sí Es que igual Yo a veces pienso Que las personas Como que no dimensionan Cómo es que Un cadáver Que compran En el supermercado Empaquetado Muy bien Ya hecho Pasa O sea Como que no dimensionan Todo el proceso Por el cual Los animales Tienen que pasar Y cómo sufren En hacinamiento Y eso es lo que Están consumiendo Como que muchas veces Son estas como Ideas Que ya tienen Arraigadas Culturalmente Y les cuesta Muchísimo trabajo Salirse de ahí Y por ejemplo Leí hace poco Que alguien decía Como Cómo les es tan fácil Encerrarse X días No sé Ahorita Habíamos 50 En su casa Pero no dejar De consumir Animales Y más ahora Y no lo quiero Enfocar solamente A no consumir Animales Como tener una dieta Basada en plantas O sea No consumir Animales Porque ha sido Evidente Que son los causantes De la mayoría De los virus En los cuales Estamos viviendo Actualmente Y no es que sean Los animales Es la manera En la que hemos Invadido Y hemos deforestado Y cómo hemos llevado A que No sé Esas granjas Que se hacen En la Amazonía Que no deberían De estar ahí En primera Convivan con otras especies En las cuales Nunca habrían convivido Y eso llega a nosotros Pero Igual Cómo podríamos Hablarle a las personas Para que entendieran Todo este proceso Por el cual Tienen que pasar Los animales Y cómo es Este proceso También es causante De la deforestación Y del ecocidio En el cual Nos encontramos Actualmente ¿Quieres empezar Adria o voy? Si quieres Empieza Una y una Vamos Ok Yo creo que La mejor forma De hacer que la gente Entienda una situación Es tener Dos valores Primordiales Uno sería El de la verdad Y otro sería El de ser empáticos Y digo La verdad Porque Ninguno de nosotros Creció Escuchando la realidad Como era O sea Fuimos forzados Se nos fue impuesto Este sistema Especista Desde que éramos Bebecitos O sea Todavía no podías Decidir hablar Ni nada Y ya te estaban Metiendo un bocado De cadáver En la boca Entonces No supimos nada O sea Para el día Que nos enteramos Que ya somos Adolescentes O que quizás Ya somos adultos Ya nos parece Un shock gigantesco Porque obviamente Se contrapone A todo lo que te han Mostrado eternamente En tu vida diaria ¿No? Entonces Es importante Que la gente Conozca la verdad Justamente Por todo este Desconocimiento Porque si no Estamos nosotros Participando De la misma Reproducción De la violencia Cuando decimos No pues vamos a hacerlo Como más suavecito ¿No? Como que no se enteren Y con esto No quiero decir Ah pues voy a llegar Te voy a poner una pantalla En la cual vas a estar viendo 24 horas del día Cómo se tritura un pollo O sea no Pero el punto es que la gente Sí tiene que saber Que esto pasa Y saber que esto pasa No significa ver la imagen Ni ir al matadero O sea puede significar Simplemente leerlo En algún sitio O que alguien te lo cuente Pero es importante Que la gente lo sepa Porque si la gente No conoce la historia Entonces corre el riesgo De repetir los mismos errores Una y otra vez Y por otro lado Está la empatía O sea entender que Así como yo no nací vegana La mayoría de la gente Tampoco lo hizo Y a mí me encantaba Comer ciertas cosas Que eran cadáver de animal Y me encantaba A lo mejor No sé X o Y Yo qué sé Pero el punto es Que un día lo entendí Y entonces el día Que lo entendí Me cayó el 20 De la dificultad Que había sido Para mí personalmente Por haber sido educada En un sistema especista Entonces si yo tengo Eso en mente Es más fácil Que cuando hablo Con una persona Que actualmente Reproduce el especismo Le pueda decir En lugar de que me diga Sí pero es que las costillitas Saben súper ricas Y yo le diga No pero eso es violencia Poderle decir Sí te entiendo Yo también creo Que sabían súper ricas Pero un día Me di cuenta Y entonces cambias El enfoque Porque ya no estás ahí Para no sé Tratar de decirle Mira todo lo que tú Estás haciendo está mal Y entonces eres culpable De esta y esta Y esta otra violencia Sino que estás ahí Para decir Oye te entiendo Porque a mí también me pasó Lo que pasa es que Tampoco sabía Todo lo que había alrededor Entonces creo que es importante Sí ponerse En los zapatos Del otro Como humane También O sea no nada más Del animal No humano Sino también como entender Que la gente reproduce La violencia Porque cree que es fácil Porque cree que es normal Y porque cree que el cambio Es difícil Entonces también Nosotras tenemos que estar ahí Para la gente Para que vea Que el cambio Es algo sencillo Y que es algo que además Te hace sentir Súper bien Porque ahora sabes Que no estás lastimando La vida de absolutamente nadie Y estás entendiendo La dignidad de todos los animales Claro Y creo que también viene un poco Esa mentalidad de deconstrucción De así como nosotras En algún momento Tuvimos una mentalidad Machista y especista No nos dábamos cuenta Como dice Poli Es algo que desde pequeños Nunca nos cuestionamos Porque quizás Alrededor de nosotros La gente tampoco se cuestionaba Y que de repente Un día es a ti A quien te toca Como parar El efecto mariposa O sea tú Ponerte a pensar En realmente Cuáles son mis costumbres Cuáles son mis tradiciones Si es justificación Para hacer algo De lo que quizás No estoy informada Pero por ahí Hay una cosquillita Y me meto a investigar Y ya sé Qué está pasando Obviamente Ahorita Nosotras no somos Libres de especismo Todavía hay miles de cosas Que nos faltan aprender Cada día Seguimos aprendiendo Al igual que con el feminismo Y es algo que Tenemos que desaprender De nosotras Pero Justa Ahorita en el comentario Que está como En la pantalla Me llamó muchísimo La atención Porque Yo dejé de consumir Animales Cuando Tenía 12 años Y fue como Lo básico ¿No? Porque pues vi Imágenes Un video Pero casualmente Nunca supe lo de la leche Y las industrias Como mencionó Poli Que violan Literalmente Hembras Y se benefician De sus aparatos Reproductores Entonces Yo cuando me hice Vegana Tenía 15 años Pero para mí Fue lo más doloroso Enterarme Que Y no quiero que suene Como una escala De sufrimiento Obviamente Pero sí Para mí fue como Un shock Saber que A veces se piensa Como la leche Y los huevos Que es un producto Que no daña al animal Pero que de hecho Su tortura es prolongada Y que es información Que no tenemos Y que las personas Intentan hacerlo saber Como Bueno Es que hay Puede ser ecológico Puede ser libre de crueldad Libre de jaulas Pastoreo Orgánico Lo que sea Pero no Realmente Esos son unos términos Para hacernos sentir Mejor a nosotros Y que No estaríamos pidiendo Lo mismo Para hembras humanas Que pedimos para animales No diríamos como Bueno Hay que tener Una mujer Esclavizada Pero con buenos tratos Entonces Creo que Si es muy triste Yo creo que A cualquier edad Siendo joven Siendo grande Ver como Toda Toda la opresión Que hay en el mundo Y creo que viene Como en montañas rusas De a rato Te sientes como Con esperanza Cuando estás activismo Yo personalmente Me siento con esperanza Porque ves A todos unidos Pero en algunos Casos quizás También me siento Sin esperanza Entonces Creo que lo mejor Que podemos hacer Y como consejo A Leo Que es quien está comentando Yo diría pues Que Que Esté en una comunidad En una comunidad Donde haya confianza Donde ella se sienta segura Y que sienta Que sí Que pues puede que el mundo Este Muy Muy jodido ahora Pero Pues así viene En montaña rusa Y lo importante Es luchar Y saber que estamos Haciendo algo Para mejorar Y no quedarnos Con los brazos Cruzados Y obviamente Pues el autocuidado Que es súper importante Sí Yo iba justo A sugerir lo mismo O sea Creo que es muy importante Tener una comunidad Y también darnos cuenta Que estamos viviendo Un momento en un momento Un momento en la historia Donde hay muchísimos niños Y adolescentes Activistas Por ejemplo Por ejemplo O sea Creo que es importante Buscar comunidad Porque eso es lo que te va a quitar Como toda esta sensación De estoy solo con En la vida Y la verdad es que Todo me decepciona a mi alrededor Que también es entendible Porque obviamente Estamos viviendo Un momento de la historia Bastante Terrible Pero igualmente Eso no quiere decir Que todo sea horrible O sea Sigue habiendo Muchísima gente Luchando Sigue habiendo Muchísimas formas De hacer activismo Desde el amor Entonces creo que también Es importante Reconocer eso Para que podamos Seguir adelante Antes de volver A lo que comentaba Erandi Quería igual Esto me parece Súper interesante Dice Pregunta Eve ¿Existen mujeres feministas Cuya relación Con algunas especies Como las abejas meliponas No es de explotación O extractivismo Es una relación De cuidado Y aprendizaje Donde la vida De las abejas Está al centro ¿Qué piensan Como feministas Antiespecistas? Adri ¿Quieres? Claro Justo también Me llama muchísimo La atención Porque yo ahorita Soy parte De un colectivo De un grupo Muy específico En las abejas A mí siempre Me ha llamado muchísimo La atención Las abejas Y Obviamente Yo entiendo Que Por ejemplo En algunos santuarios Lo que hacen Es como Un colectivo ¿No? Un trabajo Mientras las gallinas Fertilizan El El suelo El pasto Ellas lo que obtienen A cambio Es refugio Es comida Y creo que Por ejemplo Hay otros Refugios Que creen Que por No sé Ofrecerles algo A las gallinas Como Un hogar O comida Por eso ya sería Ético Robarles Los huevos Y es duro ¿No? Pensar como Oye Pero si no estoy Robando nada Es más bien Un intercambio Pero creo que Como especie Privilegiada Debemos pensar Sinceramente En hasta Qué punto Es un intercambio Si por ejemplo Una abeja Tarda toda su vida En hacer una cucharada De miel Y es algo que es como O sea El trabajo De un ser De toda su vida Se reduce A ponerle Miel A nuestro té O Jalea real En nuestro shampoo Entonces Creo que La verdad Si es algo Extremista Y creo que Cuando se trata De ética Y de La vida De otro ser Y su trabajo Deberíamos de ser Extremistas Entonces No sé Esa es mi aportación Obviamente Entiendo que Pues que hay muchos Problemas de fondo ¿No? Ya sean sociales De privilegio Etcétera Que quizás No le permite A ciertos individuos Dejar de 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 trabajar Con animales Y no te voy a decir Que es lo mismo Y que creo que Eres igual a una empresa Multimillonaria Que Que mata animales Y que asesina animales Y que se beneficia De ellos Y del ambiente Y está causando Todos estos problemas Porque ahí es donde Entra el capitalismo Pero sí te puedo decir Que hay formas En las que es más fácil Que quizás Algo pequeño Transicione A algo Basado en plantas O Algo Que no Que no Involucre Estar Con Con animales Que no sean Un ambiente Libre Por así decirlo Creo que es algo Como Un tema Súper delicado Muy específico Pero Pues sí se da Muchísimo Más en Países como México O en Latinoamérica En general Sí Yo creo que Ninguna forma De explotación Debería de ser Justificada Y cuando nosotros Pensamos que Es que hay una Relación simbiótica Y le estamos ayudando Eso lo estamos pensando Nosotros como humanos Pero esa no es la realidad Para las abejas O sea la realidad Es que ellas Las están sacando De sus lugares Porque ya no se encuentran En una colmena Que ellas hubieran puesto Sino que se encuentran A lo mejor En un espacio específico En cajas O yo que sé Y que para hacer Que les puedas robar Su miel Y que no te piquen Entonces vas a tener que No sé A lo mejor echarles Algún tipo de sustancia Humo Lo que sea Para que ellas Estén más atontadas Y entonces no se defiendan Como algo natural que harían Si un animal Se está defendiendo Es porque claramente Es injusto Lo que tú estás haciendo Hacia él Entonces no hay manera De justificar Que esto exista Sería como decir Bueno imagínate Que yo tengo Una esclava oaxaqueña Viviendo en mi casa Y Pero la voy a querer Le voy a poner nombre La voy a amar Le voy a dar de comer Tres veces al día Voy a platicar con ella La voy a educar Es más Le voy a poner sus flores favoritas Pero es mi esclava ¿Sabes? O sea sigue siendo propiedad Sigue siendo algo Que tú decides Y sigue haciendo Lo que tú quieres Y las abejas Producen miel De autoconsumo No la producen No la producen para nadie más Y esto de que Hay apicultores que dicen Pero es que hay un sobrante No es cierto O sea eso solamente Es algo que le sirve A los apicultores Para utilizarlo Dentro de la industria O sea no existe Forma ética De explotar a las abejas No existe forma ética De consumir miel Y lo otro Es volver a la información Y ser un poco Más objetivos ¿Para qué quieres la miel? Para endulzar algo Pues utiliza melaza Utiliza piloncillo Utiliza cualquier otra cosa O sea si lo que quieres es dulce Usa un dulce Que no afecte a alguien más Porque tampoco Toda esta idea De que es que la miel Es saludable Pues tampoco es cierto O sea sigue teniendo Un contenido calórico Igual que la azúcar refinada Entonces Otra vez Volver a la información O sea realmente No existe forma De justificar La apicultura De ninguna manera Sea a gran escala O a pequeña escala Súper Muchas gracias por eso A mí igual como que es algo Que siempre me Como que me causaba Mucho conflicto Cuando me ponían eso Porque a veces era como Hablar de las tradiciones Y no sé Decía Pero sigue siendo explotación Aunque sean tradiciones Pues y justo Como humanos Pensantes Nosotros podemos hacer La relación ¿No? Ahora Acá otra pregunta Dice ¿Creen que ha habido Avances significativos En los últimos años A nivel legal y social Cuando hablamos De los derechos De los animales? Sí, por supuesto Muchísimos O sea Hoy en día Cometer cierto tipo De crímenes Contra ciertos Animales De distintas especies Es ilegal Algo que no lo era Hace 10 años Hace 20 años O sea Ha ido avanzando La ley alrededor de esto Que queda mucho que avanzar Sí Pero también se ha avanzado Muchísimo O sea Hoy día Está prohibido Por ejemplo Experimentar en animales Para uso cosmético En México Por ejemplo O sea Es algo que ya no se puede Hoy día Está prohibido Golpear a un perro Golpear a un gato Vas a la cárcel Por hacer eso Tienes que pagar una multa Por hacer eso O sea Existen ciertos avances En términos legales Y en términos sociales Pues muchísimos más O sea También hay que recordar Que aunque la ley Vaya por un lado La sociedad puede ir Como en otra carrera Y creo que ha avanzado Muchísimo más Lo social que lo legal Y se ve O sea Todavía hace unos años Hablábamos de que En México Existen 13 millones De veganos Por ejemplo Que sería El equivalente Al 10% De la población Pero para la población Que es millennial Antes de cumplir 20 años El 33% De la población Ya será vegana Y para la generación Z Antes de cumplir 20 años El 36% De la población Será vegana Y así O sea Va a seguir aumentando Entonces También creo que Es definitivo Y es visible Que hay muchísimos Más avances En los derechos Por los animales Conforme pasa el tiempo O sea Yo me acuerdo Hace 6 años La cantidad De colectivos Que existían Eran No sé 2, 3 Hoy en día Son muchísimos Los colectivos De activismo Que existen Por todos lados En cualquier rincón Del planeta En muchísimos ciudades Estados pequeñitos Incluso O sea De que está avanzando Está avanzando Está avanzando Muy rápido Además Y también da muestra De que esto es un problema Que necesita muchísima atención Y que por eso La sociedad cada vez Está más atenta Y más dispuesta A activarse Desde la ética Y dejar de participar En la explotación En el especismo Y todas estas Pues diferentes Violencias conectadas Sí Concuerdo Totalmente Creo que A nivel Legal Sí ha habido Varios avances A mí algo que me parece Increíble Es que En 2012 La universidad De Cambridge Reconoció La sentencia De los animales Y eso es como Ya un gran precedente Y no sé Yo tengo Sentimientos revueltos Siento que Cuando se trata De lo social Obviamente veo Más conciencia Y eso Pues lo atribuyo A la información Que ya hay Hoy en día Que ya hay más acceso A la información Ya hay más documentales Ya hay más gente Haciendo investigaciones Etcétera Pero también No sé Es imposible A veces No sentirte Como Voy a mencionar Como montaña rusa Porque de repente Estás platicando Con personas Y que incluso Habiendo estas leyes O estos estudios Lo niegan Y lo niegan Y lo niegan Y yo siento Que es como El machismo O sea Siento que hay personas Que lamentablemente No sé No creo que sea La edad Pero No sé Simplemente Esas personas Quizás ya no puedan cambiar Y yo pienso Que los humanos Somos inherentemente Buenos De nacimiento Lo que se nos inculca Es el machismo Y el especismo Y otras opresiones Pero también Creo que hay personas Que simplemente Aunque vean la realidad Ya no van a cambiar Sí creo que Colectivamente En la sociedad Pues ya hay más Conciencia de De respeto Más que nada A los animales Quizás no tan profundo Como el dejar De utilizarlos O explotarlos Sino el buen trato Pero Pues sí A ver qué pasa En los siguientes Años Meses Creo que como sociedad Si podemos mejorar Y con leyes Aún más Si la sociedad Cambia Y le exigimos Y nosotros mismos Hacemos activismo Eventualmente Van a tener que cambiar Las leyes Y pues justo Hablando de todo esto ¿Qué proyectos Tienen Sus organizaciones O ustedes Como activistas Para lo que viene Para la lucha Antiespecista? ¿Quieres comenzar Adri O voy yo? No sé cómo vamos Vale Pues creo que empiezo Es como termino Y empiezo Y reviso Pero vale Yo ahora colaboro Con varias organizaciones La verdad Soy fiel creyente Que obviamente Lo local Y nosotros mismos Como apegarnos A nuestras raíces Siempre va a ser lo mejor Como más familiarizado Aunque también Pues el privilegio De poder trabajar Con otras instituciones O organizaciones Siento que también Es súper importante Ahorita como mencioné Estoy en Animal Safe Movement Climate Safe Movement Be Safe Movement Health Safe Movement Es un movimiento Que nace en Canadá En 2011 Y pues bueno Ahorita ya hay muchísimas sedes Por decirlo así O grupos En muchas partes del mundo Y hubo una gran transición Claro Empezó primero Con los animales ¿No? Y ahora Ya por lo que sabemos Por la crisis climática Pues nace esta necesidad De hacer grupos Por el clima Por la salud Etcétera Y dio también Un enfoque Súper interesante Que ahora Nos enfocamos Más en campañas Y en estrategia Porque Claro que El consumismo Y el capitalismo Nos hace creer Que Lo más importante Son las decisiones propias ¿No? Lo cual creo que Es cierto Hasta un punto Claramente pues Tiene que ver con ética Pero Hay cosas que Por el simple hecho De Ya hacer algo Grande Como es el capitalismo Y cómo se beneficia Del especismo De explotar El medio ambiente Pues Ya no es Quizás la salvación Ya no es Cambios individuales Y de uno en uno Porque Nos tendríamos que esperar Muchísimos años Para que haya Un cambio significativo Entonces Lo que hay que hacer Es presionar Al sistema Y presionar Y presionar Y sacar campañas Y Ver cómo se puede ¿No? De todos lados Literalmente Estar pensando Que sea Con qué compañía Y Pues bueno Eso Eso por una parte Con Con las organizaciones Que colaboramos Y personalmente Pues También ¿No? Como que Una te lleva a la otra Entonces Siempre hay muchas acciones Ahora por el virus Pues Estamos guardados En nuestras casas Pero Pero Siempre hay algo que hacer Ya sea que lo tuyo Sea Individual Colectivo Que te quieras unir A una organización Ya con varias sedes O que tú decidas Iniciar lo tuyo Creo que Todo es válido Y Algo súper importante Es tener en cuenta Pues Movimientos sociales Pasados Aprender de la historia Y ver cómo Qué cosas han funcionado Y qué cosas no han funcionado Creo que Es algo Sumamente valioso La historia que tengamos De otros movimientos Y cómo replicarlo Y bueno Pues de lo que yo hago Yo soy una firme creyente De la colaboración Entonces Yo básicamente A donde me digan Oye Poli ¿Te gustaría? Antes de que termine la frase Ya dije sí Entonces Yo soy fan de Pues apoyar el trabajo De otras personas Creo que esa es la mejor manera De aprender Y también de Poder compartir Parte de lo que uno Hace Y pues así empecé Yo mucho De lo que hago Hoy en día Yo trabajo En diferentes proyectos Tanto a nivel Individual Como a nivel local A nivel nacional Y a nivel global Y bueno Pues yo De lo que tengo Como proyecto Antiopresión Y de proyecto De feminismo Antiespecista Es un canal De comunicación Que es polifacética Que estoy así Por todos lados O sea En YouTube En Instagram En Facebook Y básicamente Desde este proyecto Lo que hacemos Es abrir espacios De diálogo De conversación Alrededor de lo que es El feminismo El antiespecismo Y otras formas De opresión Mediante Diferentes talleres Conferencias Etcétera Etcétera Y este proyecto Me lo he llevado Alrededor de todo el país Por medio De lo que ha sido El tour de activismo Antiespecista Que fue un proyecto Que nació en 2019 En el cual Iniciamos A pues darle la vuelta A todo el país Hacer activismo Por todo el país Llevar conferencias A universidades A entornos comunitarios A comunidades De diferentes Tipos de activistas O sea También anarquistas Medioambientalistas Etcétera Y pues Hemos recorrido Ya 32 sedes El año pasado Dimos más de 175 talleres Y conferencias En el año Y este año Ya estábamos en eso Cuando nos agarró Nuestro buen amigo El corona Entonces nos quedamos Varaditos Al sureste del país Pero lo vamos a retomar Y este es un proyecto Que además también Va de la mano Con un colectivo nacional Que se llama Brigada Animal México Que les recomiendo Que vayan a seguir Y es un colectivo En el que estamos Diferentes activistas De todo el país Y estamos colaborando Para generar conversación Alrededor de Pues cuáles son Estas verdades No contadas Pero desde siempre Una comunicación Afectiva Una comunicación También efectiva Que hacemos campañas Incluso semanales En las que estamos Cada día teniendo Diferentes contenidos Programaciones Etcétera Y bueno A nivel global Yo colaboro Igualmente como Adri Con Climate Safe Movement Y con Animal Safe Movement Y pues igual De hecho también Con estas organizaciones Estamos realizando también Un tour Que va para Sudamérica Entonces igual Estamos muy emocionados Por eso Y pues eso O sea básicamente Yo soy fan De colaborar Con todo Entonces busco Al menos O sea si no lo busco Además me llega Estar como en diferentes Programas Podcast Creo que es súper importante Compartir información Porque para mucha gente Será la primera vez Que lo escuchen Y creo que es importante Escucharlo desde Diferentes perspectivas ¿No? A veces necesitas Que te lo digan Como en el tono Más amiguero posible Y a veces necesitas Escucharlo en una conferencia Entonces creo que yo tengo El privilegio De que me gusta Hablar de ambas maneras Entonces trato De llevar eso A todas partes Súper Y bueno igual Para ir cerrando Y contestar esta pregunta Igual si Es como Transitar al veganismo Es difícil también Corporalmente ¿Cómo podemos hacerlo Gradualmente Sin poner nuestra salud En riesgo? A mí me pasó Que me sentí debilitada Después de unos meses Y no supe qué hacer Sí Creo que depende De cada quien Yo conozco mucha gente Que dice que les fue Súper fácil ¿No? De hecho para mí Personalmente fue muy sencillo Pero entiendo que también Hay mucha otra gente Que dice que pues Les pareció difícil Entonces creo que depende De cómo estemos Acostumbrados a comer ¿No? Cuando estás acostumbrado A comer como muy saludable Y muy natural Pues hacerte vegano Es algo como Pues no sé Como el siguiente paso lógico Parece como muy sencillo Pero cuando te gusta comer A lo mejor No sé Mucho donas Pan Y otras cosas Pues claro que de repente Es como ¿Y ahora qué? ¿No? El antojo O sea ¿Hora qué hago? Entonces claro que pues Va a depender de cada persona Y para esto creo que es súper importante Siempre tener en cuenta Seguir diferentes sitios Que sean de nutrición Y igualmente Ir a visitar A un nutricionista Que esté bien informado Respecto a la alimentación Basada en plantas Porque bueno Afortunadamente Hoy en día Ya es algo como Muchísimo más Natural Hablar de El veganismo Hablar de la dieta Basada en plantas Entre diferentes médicos Y entonces También es importante Porque si no sería como igual Imagínate que tú comiendo Cadáveres Y comiendo secreciones Un día cambias tu dieta Para seguirlas comiendo Pero en otra proporción Y pues también te puedes enfermar ¿No? Entonces tengas la alimentación Que tengas Es importante visitar Un nutricionista Para que estés como Más informade Y lo otro también es como Pues no paniquearse O sea yo creo que Lo más importante Cuando cambias tu alimentación A una forma de pues Comer basada en plantas Es entender que como Obviamente comes menos grasas Y comes menos Denso calóricamente Pues necesitas más comida Entonces obviamente A veces lo que sucede Es que te faltan nutrientes Para que esto no pase Pues hay que comer más frutas Más verduras Cereales integrales O sea de verdad Les juro que no es nada difícil Nada más es cuestión Como de acostumbrarse A aprender un poquito A ser más saludable A aprender a hacer todo Pero en versión Vegan ¿No? Yo lo primero que hice Fue tomarme un curso De panadería vegana Y entonces una vez Que aprendí a hacer conchas Y que aprendí a hacer Pan de muerto Y otras cosas Dije ya Ready Listo Y para complementar Un poquito con eso Creo que obviamente La dirección de la pregunta Era como por una dieta Basada en plantas Pero a mí me encantaría Aportar que Pues obviamente El veganismo No solo es la comida Es digamos Lo principal Y en lo que ahora Mayormente la gente Se enfoca Pero también va más allá ¿No? Va de cómo utilizamos A los animales Para productos de higiene Cosméticos Entretenimiento Ropa Etcétera Entonces Sí, o sea No es como que Ah, qué ganas tengo De ir a un circo A un acuario Eso sí no me aguanto Quizás no es tanto Como la comida Pero definitivamente Sí viene como Pues desde la mente Y por ejemplo A mí me costó muchísimo Trabajo como Entender que Que no estaba bien Montar a los caballos Yo amaba a montar A caballo Y decía Bueno, es que Los estamos tratando bien Están cuidados Esto, esto y esto Y es un vínculo Para los dos Pero no O sea Cuando realmente Entiendes lo que es El especismo No hay forma en la que Solo te puedas enfocar En la comida Igual pasa con la ropa ¿No? Entiendo que hay varias personas Que quizás ya tienen Zapatos de cuero De piel de vaca Perdón O tenis Chamarras Etcétera Y dicen Bueno, es que ¿Qué les hago? Quizás los puedes donar A santuarios O refugios Que luego los animales Necesitan como Específicamente Esa piel O pieles de No sé Ya pelaje O también te lo puedes Quedar Porque al fin y al cabo Es algo que ya compraste Quizás No es tan cómodo Seguirlo usando Porque te Te queda ahí en la conciencia Que pues fue un animal Pero Yo personalmente Cuando estaba haciendo La transición Dije Qué asco Que estoy usando El shampoo Que tiene miel Pero ya está Me lo acabo Y ya sé que Mi siguiente compra Ya no va a tener Nada de origen animal Y no va a ser Probado en animales Entonces Definitivamente Cada cuerpo es diferente Cuando Nos referimos A la dieta Entonces Creo que las redes sociales Como dijo Polly Es una herramienta Súper poderosa Lo más importante Y sí Hay que utilizarla Para bien Y hay muchísimos Canales maravillosos Como el de Polly Que comparten No solo de comida Sino También activismo Estilo de vida Etcétera Blogs Hay muchísimos Y en verdad Pues es algo Que tenemos A nuestro favor Si estás viendo Este live stream Pues privilegiados De tener internet Ya somos Entonces podemos Utilizar eso Para buscar Otras Fuentes Muchísimas gracias La verdad Por todas Sus aportaciones Yo creo que Igual y ahora Es como el momento Adecuado En las que las personas Se pueden empezar A cuestionar El especismo Y es algo Que duele mucho Duele mucho Darse cuenta De que somos Opresoras La verdad Más si nos Consideramos Feministas Pero Pues una vez Que empiezas A hacer click El cambio Es fácil O sea Es pura empatía Y pues sí Igual Por último No es como Que es una postura Es que a mí me gusta Algo personal No puede ser algo personal Mientras haya seres Que están sufriendo Por nuestro placer Entonces me gustaría Como si quieren cerrar Ya con cualquier cosa Para despedirnos Bueno Adri ¿Quieres empezar? Vale Pues nada Muchísimas gracias Gracias por invitarnos Qué chido Que haya estos espacios De no solo cuestionarnos El machismo Y hablar de feminismo Sino también Otras opresiones Cualquier duda Comentario Que necesite Que me quieran hacer Estoy en redes sociales Como Adriana Goram Es G-O-R-A-M Siempre hay un Como mucha confusión Es un apellido Compuesto Y pues nada Con confianza Pregúntenme Aquí no hay Prejuicio No hay duda Tonta Ayer acabo de iniciar Mi canal de YouTube Así que Creo que es súper necesario Justo hacer estos espacios Y bueno Poli Que ya tiene Miles de videos hermosos Pues nada Muchísimas gracias Abrazos Y amor a todas Y a todos Ay tan bonito Siempre todo lo que dices Adri Pues yo también Quiero agradecer muchísimo A ustedes A luchadoras A ti Xchel Por contactarme O sea La verdad que siempre Es un súper honor Estar en estos espacios Y poder compartir Con toda la gente Que ahora mismo nos mira Si tú estás viendo Esta transmisión Gracias Gracias por estar aquí Y pues lo mejor Que puedo decirles Es que creo que No hay nada Más hermoso Que vivir una vida En la búsqueda Por la dignidad En la búsqueda Por la justicia Y si la buscamos Por nosotras Bien podemos también Buscarlo por alguien más No es nada difícil O sea Uno se hace vegano Y lo único que haces Es dejar De lastimar O sea No estás haciendo Algo extra Solo es como Eh Yo ya no como eso Eh Yo ya no compro eso Yo ya no voy ahí Entonces de verdad Que no es difícil Y pues ya bien lo dijo Adriana también O sea Cualquier duda que tengan Hay muchísima gente Que va a estar súper dispuesta A apoyarles Escucharles Está ella Si deciden También pueden escribir Un mensaje a mí Yo estoy como polifacética En todos lados Y pues con todo gusto Seguimos la conversación No le tengan miedo Al cambio Por el contrario El que no cambia Se quede en el mismo lugar Y no hay nada Más terrible En esta vida Que querer resultados Distintos Y hacer Siempre exactamente Lo mismo Entonces es momento De cambiar Además es un momento De emergencia Planetaria Entonces nos toca Nos toca como generación También Ser este conjunto De personas Que logremos Que pues todas Estas formas de opresión Dejen de ser admitidas Como algo natural Y pues empezar Con la propia Y de ahí seguir Con todas las formas De explotación Que existen Hacia otros animales Hacia otros seres Que se encuentran A nuestro alrededor Muchas gracias Y pues sí O sea Recuerden La tierra es de todos Todos estamos conectados Y pues no sé Hay que compartir Puro amor Y no se pierdan Mañana vamos a tener Una plática Con Norma Garduño Vamos a hablar De extractivismo Despojo colonial Y el viernes Va a haber Igual una conversación Súper chida Se llama Devastación Antropocene Capitalismo Con Chauvin Y Sayac Va a estar muy bueno Y la siguiente semana Continuamos con COVID La punta del iceberg Donde va a haber igual Muchísimas pláticas Muy buenas Si estamos recluidos Y tenemos computadora Creo que es un buen momento Para estar compartiendo Y generar nuevas ideas Así que Muchas gracias a todos Por conectarse Y Adri y Poli Muchas gracias Abrazos Bye Gracias Bye bye Gracias Bye 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 bye